Ponte 11 y dale un toque a tu celular para sacar las mejores notas. La comunicación es importante para todo y, obvio, el cole no se queda atrás. Puedes usar tu celular para comunicarte con tus compañeros y tus maestros. Se pueden utilizar salas de chat para cada materia en los que se pueden tratar temas y dudas al respecto de la clase. Se puede utilizar la tradicional herramienta del SMS, pero existen muchas aplicaciones que tienen muchas más herramientas como para crear grupos y salas de chat. Además, cuentan con la posibilidad de enviar y recibir documentos o fotos. Así que ya sabes, ponte pilas para tener las mejores notas.